Estrategias para la lectura académica En este espacio pretendemos concluir todo lo abordado a lo largo del módulo, en donde podremos revisar los aprendizajes adquiridos y establecer criterios propios de revisión y rastreo de información, a la luz de la lectura y sus intereses emergentes desde su receptor y la determinación de sus fines. Por ello, tengamos presente 1. Articular nuestros saberes previos con la información que subyace el texto académico elegido, dado que ello nos permitirá asociar y potenciar el conocimiento propio y del círculo académico al que pertenezcamos. 2. Destacar nuevos saberes a partir de la conexión entre información, pues se desarrolla mayor significado y aprehensión, comprensión e interpretación con relación al saber específico. 3. Lograr convertirnos en un buen lector. Permitirá realizar rastreo e interpretación de información a la luz de elementos retóricos, enfáticos y cohesivos, que nos permitirán conocer más de cerca la voz del autor, su contexto y la orientación lingüística y de sentido del texto abordado. 4. Desarrollar mayor capacidad de reconocimiento y utilización de nuevo vocabulario. Dará mayor significado y apropiación a los juicios e información que emitimos. Además, el discurso académico y su lenguaje se potencia y cobra mayor fluidez y seguridad. 5. Finalmente participe de grupos de lectura. Allí es la mejor opción para reconocer estructuras, interpretación, lenguajes y mundos, que sólo las letras y el asunto dialógico permitirá traspasar sus líneas y enriquecernos del contenido propio de un texto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!